Tengo la pupila de mi ojo izquierdo por oveitis, ¿se quiere hacer algún ejercicio para que la pupila se vuelva a ser normal? Sí, Ana, tenemos un ejercicio con la luz del sol que es fenomenal, que es fenomenal, que es la mitriasi, ¿no? En portugués se habla mitriasi, que es un problema en que la pupila se queda dilatada y no se vuelve a estar en el tamaño normal. Este ejercicio es con la luz solar. Voy a pedir para que la equipo, mi pareja que está aquí, ponga el link del enlace de la lista porque aquí no tenemos cómo hacer los ejercicios del sol porque no tenemos sol. Pero siempre envío correos con este ejercicio de la luz del sol, que es importante y es el ejercicio que se hace la pupila, se vuelve normal, ¿sí?